Amarán este atole, queda delicioso. Hola a todos, bienvenidos a Maggi Cocina. Gracias por estar en un nuevo video. Hoy vamos a preparar un delicioso atole de galletas marías. Por aquí tenemos parte de los ingredientes que vamos a usar. Tenemos por aquí un palito de canela de aproximadamente 6 a 8 centímetros. Un litro de leche. Estoy usando 2%, puedes usarla entera si lo prefieres. Y por aquí tenemos las galletas marías. Vamos a estar usando solamente un rollo de las galletas. Lo primero que haremos es dorar nuestras galletas marías. De esta forma vamos a intensificar el sabor de nuestro atole. No dejando que se quemen, solamente doraditas. No sé si alcancen a ver, nada más se ven un poco bronceaditas. Unos 2 minutos de un lado, otros 2 minutos del otro a fuego medio bajo. Y de ahí la vamos a ir pasando a nuestro vaso de la licuadora. Vamos a poner otra cantidad. Les recomiendo poner de poco en poco para que... Porque si ponen todo el rollo completo, se les pueden quemar las galletas y les va a salir el atole amargo. Nada más queremos que se doren poquito y las retiramos. Ya que terminamos de dorar nuestras galletas y las tenemos en el vaso de la licuadora, vamos a agregar nuestro litro de leche. Y licuamos. Y por aquí está nuestra olla en la que vamos a estar preparando nuestro atole. Miren que suavecito y espesito queda. Este atole no necesitas agregarle fécula de maíz. Las galletas en sí, ellas solo hacen que espese. Y también agregaremos una lata de leche evaporada de 12 onzas. Y una lata de leche condensada de 14 onzas. Puedes usar el piloncillo en lugar de la lata de leche condensada para endulzar. O azúcar. Y también agregamos el palito de canela. Y empezamos a mover hasta que espese nuestro atole. Recuerden, no lo dejen tan espeso porque todos los atoles, en el momento cuando enfría, se espesan un poco más. Así que lo vamos a dejar espesar al gusto. Y también no dejarlo de mover para que no se les pegue y se les queme. Otra cosa que les puedo decir es que no omitan el paso de dorar las galletas marías. Les pone un sabor un poco más intenso, más rico y huele más rico. Y les cuento que este atole ya está listo. Tomó alrededor de 10 minutos para espesar. No necesita más tiempo, así que vamos a retirarle el fuego. Retiré parte de la canela antes de servir. Miren, quiero que vean qué cremosito se ve este atole. Y está riquísimo, huele riquísimo, la verdad. Bueno, vamos a servirnos. Y listo. Espero que les haya gustado esta receta. No olviden darle me gusta y compartir el video si fue de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Bendiciones.